Bueno, te quiero dar otra muestra de que los alemanes no roban. ¿Saben por qué? Porque mira, acá estamos en plena calle, en el puerto de Hamburgo, y mira, yo puedo tocar lo que quiera. Me puedo ir caminando con la cartera y nadie me dice nada. Mira, por ejemplo, acá están pulseras, yo me puedo ir. Nadie me dice algo, no hay una alarma, no hay una puerta, no hay un guachimán. Entonces, ¿por qué hacen esto? Porque confían plenamente en los alemanes, en personas que viven por Noruega, por la parte norte de acá, de Europa. Entonces, fíjate cómo está todo afuera, la gente pasa y nadie se lleva nada. ¿No? Entonces, te muestro esto para que veas la cultura. Por donde tú pases no vas a encontrar un portero, un guachimán. Acá no hay una alarma, no hay una persona que esté en la puerta. Mira, esta es la puerta, no hay nadie. El dueño de la tienda está adentro. Toda la gente pasa y nadie se lleva nada. Bueno, espero que lo compartas para que la gente vea que podemos aprender con este ejemplo que te estoy dando de la honradez y de la cultura al 100% honrado acá de los alemanes en el puerto de Angurgo. Donde pasan miles de personas a cada momento. Fíjense.